muy pero muy buenas a todos a todas les habla su amigo y hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo este vídeo va a ser como un resumen un resumen de de todo lo que he venido subiendo a lo largo siempre hago cada dos semanas tres semanas cada mes de lo que está funcionando y lo que no lo que estoy trabajando y lo que no entonces vamos a ver aquí de una vez a comentar un poquito sobre los vídeos que tengo aquí y bueno comenzamos porque mostré el primer videíto porque mostré va bien tiene ahorita problemas con la plataforma tenemos que esperar 24 horas para que sea el reinicio de la plataforma que están cobrando los y por hacer todo y no te deja hacer nada y bueno en fin está trabajando bien pero ha bajado un poquito de precio la moneda y le están metiendo mucha mano o sea están actualizando muchas cosas dragonari todos los días actualizan algo ustedes saben que en el vídeo de dragonari está el telegram oficial y ahí se van a estar dando cuenta todos los días las noticias no puedo estar sacando cada cinco minutos noticias de dragonari porque cada cinco minutos están modificando algo los lindas descargas para entrar en el juego lo modifican cada cinco minutos también entonces dragonari tienen que estar pendiente del telegram porque es muy difícil yo por el grupo de whatsapp siempre paso las cosas de dragonari pero por hacer vídeos me conviene porque subiría más vídeos a diario pero voy a estar subiendo un vídeo cada media hora de dragonari planta versión de a el grupo está muy bien lo que tengan planta versión de a poder ir para ese grupo de telegram para obtener las señales las coordenadas donde hay matas con un riesgo bajo así que los espero por ella por planta versión de a nano coin por camón blockchain ya saben comprar nft lo que se quiera arriesgar en este juego esperar a que salga a ver si tiene algún valor como vieron el vídeo no salieron tres dragones bien bellos y bueno ahí vamos real el coin muy buen juego toda la vida lo voy a decir aunque han tenido sus etapas malas donde me robaron prácticamente no me dieron nada pero ahora el coin sigue siendo bien está dando ahorita la recompensa por esta semana creo que se acaba mañana no me acuerdo muy bien cuando comenzó la semana hace cuatro días bueno faltan tres días para que se acabe que te están dando el doble de lo que estás ganando con tu poder de minado black knight dije que era la copia de crypto blaze acuerdan y que se iba a volver de scan bueno se volvió el can dijeron ellos mismos que era un scan y después volvieron a salir y hasta ahorita funcionando pero yo no lo invertí y le empiezo invertí tampoco el pay por funcionando bien algunos no se le conecta la meta max a mí no se me ha conectado la demanda más pero tengo muchos suscriptores que sí y que les sigue funcionando sin problema pero no me han comentado se han cobrado o sea se han llegado al alto para poder cobrar pero si he visto personas que han cobrado o sea que es pay por sigue funcionando 3 azul la yo 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 me dieron un nfc gratis por haber transferido 0.01 bnb o sea compre yo yo con eso y después volvió a cambiar a bnb ya murió ahí y me dieron un nfc gratis lo tengo ahí minando pero genera no sé 0.1 céntimos de dólar cada tres días una verga lo que así vamos a esperar a ver si sale el juego a ver qué pasa el token sé que yo compré token aumentó le gané como unos 15 dólares creo yo ya los cambié ya me cansé de esperar y bueno y vamos con yo yo 28 mx hasta ahorita sigue dando el bono en el vídeo yo digo que necesitan tener una cuenta que no le van a pedir nada de vainas pero ahora cuando hablan con max maxi le dice que les muestre su wallet de trc 20 de usd de vainas para poderle dar el bono pero siguen dando el bono tremenda plataforma la mejor de todas que he traído a este canal porque muchos están ganando pero mucho así puedo decir 10 20 30 hasta 100 dólares diario claro estoy diciendo la red diario son personas que la metió hasta mil dólares diario mil dólares perdón en una le han metido y están trabajando ese dinero dentro de la plataforma pero de manera gratuita muchos han ganado gracias a esta plataforma que se las trajo nano coin así que 28 mx si no la han utilizado metan se vean a todos los vídeos que están ahí en la descripción están todos los vídeos aparte para que la sigan usando y bueno mix me sigue ahí abrió su tienda pero el toque no ha subido hicimos el aire no pagó a mí no me pagó la vida no sé quién le pagó y bueno tenemos aquí que más minadoras dogecoin pagando perfecto tengo rato que no me meto como ustedes saben esta minadora yo me meto una vez al acuarema dentro de un mes puede ser que me acuerde y la abra y me meto en ella pero de que sigue pagando porque ya tiene más de cuatro meses pagando así que si no utiliza la determinadora de dogecoin utiliza la que es gratis cripto zoom nuevo lo que salió apenas ayer buenísimo juego está activo sigue funcionando sin ningún problema tienen pueden trabajar o si quieren pero ya saben bajo su propia responsabilidad toquen de wall street game ahí lo tenemos sube y baja sube y baja sube y baja todavía no ha hecho un por 10 y un por cien y un por nada rebomón igualito ahí está sube y baja sube y baja pero todavía no hay unas ganancias exorbitantes rey city demasiado barato este toque todavía se puede comprar yo le veo muy buen futuro de este toque pero como para el año que viene más o menos cristo fight cristo finales jugado más este porque el mercado a mí no me ha permitido vender a muchas personas ya le ha permitido vender los nfts y tener dólares jueces de reales con cristo fight pueden probarlo y pueden seguir intentando usted cualquier cosa me puede escribir por el grupo de whatsapp o por telegram duplina de banana cash lastimosamente se volvió scan ya dejo de pagar ya yo borré las páginas me metí una vez al día para revisarla ya no tiene ya ni siquiera las abro se le sacó algo de ganancia no sé yo le sacaría como unos cinco dólares de ganancia así que bueno peor fue nada y las personas que entraron tarde en verdad saben que este mundo es así pagaron mucho duraron casi cuatro meses pagando así que bueno le tocó el coin minadores de trx pagando perfectamente sigue pagando también ahora debe tener como unos cinco o cinco meses nada como unos tres meses ya pero se tarda mucho en llegar al mínimo may de fipe may de fipe está ahorita estancado se ha reinició el juego se ha reiniciado en todos los dos level no está generando ganancias para nada lo que estáis gastando dinero en comprar comida en comprar artículos y comprar cosas gastar 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 lo que te está haciendo es gastar este juego y no te está haciendo generar pero ni un centavo y para entrar ahorita creo que es 5 por 3 15 y son 5 como unos 120 dólares más o menos yo no estoy en este juego y no sé no me convence no me termina de convencer imbo dólar bueno murió para mí pueden trabajar ustedes next book cobrando el hobby excelente navegador sigue pagando sin problema la recompensa diaria y por referido te paga por navegar en internet sin hacer nada y sin gastar recursos de tu computadora o teléfono new spy llegué al mínimo este mentira yo no llegué al mínimo un amigo llega al mínimo me pasó capture yo cobre el mínimo también que paga ella para entrar sigue funcionando pero no he tenido tiempo de seguirlo usando en verdad que más podemos ver por aquí chivas suave ya salió corre tratadas su mes ya está pagina todas murieron me lleva este juego no lo he visto más medieval por ahí debo tener el enlace pero no les revisaron revisado perdón hiper royal tremenda aplicación es como honey again te genera dinero por tener la aplicación abierta en el teléfono o en la computadora ya yo he cobrado dos veces ya y pegue la mejor para ganar rublos muy fácil de usar tiene más de 15 años pagando así que no hay que decir más nada tres 5 dólares le saqué esta pp mi esposa la sigue usando ya yo la dejo usar porque en verdad no me da tiempo nafter este token sigue subiendo de poquito pero está subiendo y todavía no salió a la plataforma así que bien mnc esta plataforma la acaban de actualizar debería hacer un vídeo especial de ella voy a ver si hago un vídeo de esas tres si voy a hacer un vídeo de vi de aquí de pin network de vi y de mns que las tres son minadoras aplicaciones de minar así en la nube de esas tres voy a hacer un vídeo aparte puede ser que venga después de este seguimos bajando que más les puedo actualizar por aquí vamos a llegar hasta dos meses será ya después de ahí yo creo que nada gana litecoin gana dogecoin gratis perfectamente pagando sin problemas estas fauces la pueden usar tata 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 ticla 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 sigue funcionando sin problemas pagando sin ningún problema es una de las mejores aplicaciones y la que sigue pagando desde hace dos años creo ya ceiling muchos me preguntan y la gente yo creo que ve los vídeos y no sé qué les pasa de pana ceiling si quieren comprar dólar ceiling abajo en la descripción del vídeo de ceiling está el telegram de ellos oficial donde hay pueden hablar con el administrador y decirle yo quiero comprar un dólar creo que te cobran dólar y medio por encima en bolívares ya y con eso lo pueden hacer dju perfectamente sigue ahí trabajando no he visto actualizaciones nuevas están implementando buscando buscando nuevos inversores pero estas acciones se van a disparar en algún momento desde hace creo que el año pasado subí esta plataforma este vídeo es nuevo pero yo la subí la primera vez el año pasado las acciones valían 0.02 ya van en 0.12 así que si no estás en dju entra en dju que es gratis son acciones gratis que vas a obtener no pierden la oportunidad hay marketing murió no lo he revisado más pero este cuando pagas el bono que te dieron te queda nada más como 20 dólares 30 dólares y no te alcanza para volver a activar el robot y te obligan a depositar y yo dije que le íbamos a usar gratis no con inversión aunque muchos han depositado y le están sacando rentabilidad pero yo no lo voy a hacer we coin ahí va subiendo de poquito en poquito pero no es mucho lo que ha subido visual retiré ya todos los toques que tenía aquí ya los apr de cada launch por bajo demasiado ya no se le saca nada si viene una actualización un nuevo launch pool lo estaré trayendo pero ya con visual me quedé sin trabajar y bueno creo que eso es todo no tengo más nada que actualizar la actualización de esta semana o de este mes más o menos ya voy a ver si ahora traigo una actualización de dragonario vamos a ver qué noticias por ahí aunque todavía no ha activado la venta de ni el cambio de dragón y ni él ni nada por el estilo pero bueno sin más nada que decirles espero les haya gustado este resumen espero trabajar en las plataformas que les mostré espero que qué bueno vaya a mi segundo canal que voy a hacer un videíto resumen de las plataformas que estoy trabajando allá y de las que siguen pagando y las que no hay así hay que estar más pendiente porque son minadoras de regulo y cosas así voy a revisar todas las páginas una por una ahorita me pongo a revisarla y voy a ir chequeando la que siguen pagando y las que no sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo voy a venir con un vídeo de chivas también chivas chivas lo he dicho siempre y lo vengo diciendo desde hace no sé tres meses yo vendí una chiva que tenía pero compre ahorita 8 dólares creo que es un millón de chivas porque chivas se viene fuerte nos vemos en un próximo vídeo bye bye